Si sale cara, se gana una suscripción, pero si sale sello, te irás baneado del canal Esta cosa es real, hijo Vamos al bombardero, te ganas una suscripción o te ganas un baneo Vamos a ver ¡Ojo! ¡Aaah! Hola, ¿qué tal amigos? Ahora mismo vamos a jugar a la purga en mi canal de Twitch en directo Y les explicaré en qué consiste esto Básicamente, va a haber una carrera de canicas En la que cada canica representa un espectador o un usuario que me está viendo en directo en Twitch Todos los que terminan el directo pueden ingresar y convertirse en una canica Y va a haber una carrera de canicas Y el primero que llega a la meta, o sea, el ganador de la carrera Entrará a la purga Y básicamente, esa persona que gane Lanzaremos la moneda de midas para definir si se queda o se va Si sale cara, significa que le regalo una suscripción a mi canal de Twitch Que equivale más o menos a 5 dólares Y si sale sello, pues se va baneado en mi canal de Twitch de por vida Así que, solo entren a estas carreras los que deseen arriesgarse Por más que seas moderador, por más que seas suscriptor Si es que ganas una carrera y te sale baneo, te baneamos Así que, esto consiste en la purga Esto se lo copié a Rubius Él lo hizo, no sé si él lo habrá creado Pero me pareció una idea fantástica, así que vamos a hacerlo ¿Ok? Midas, Midas, pero Midas sombrío Va a decidir quién se queda y quién se va Así que, aquí haremos la moneda para ver si el ganador de las carreras se queda o se va Entonces, si quieren saber cómo acabará todo esto Quédate hasta el final del video Les agradecería muchísimo que utilizaran el código Jorge Isaac 115 con doble A Al comprar el pase de batalla de la temporada 2 O para adquirir el club de Fortnite o cualquier otro artículo de la tienda En realidad, esto me apoya muchísimo y muchas gracias a todos los que ya utilizan mi código Comienza la carrera Comienza todos cayendo Ah, que aquí hay como un laberinto Miren, miren, todos van cayendo Ojo Eh, se abrieron Eh, se abrió el puente, mira Uh, qué guapo, con cinemáticas y todo Los de el siebra van primero Y creo que hay moderador Si gana... Oh, Joaquín, Joaquín rebasa Joaquín rebasa Oh, te salvaste, Joaquín Oh, tal vez fallaste No Ahí se cayó otro más Ahí va Jorge Isaac No, Jorge Isaac va en primero Se lo va a ganar Mira, mira, ahí van cayendo Ahí van cayendo otros A ver, ¿quién va en primero? No, Momoncho ya no va en primero Francisco Raptor va en primer puesto Uf, mira, por allá va el resto, King Francisco Raptor creo que va en primero O Jorge Isaac Mira, mira Uy, voy yo en primero Ahí se cayó otro más Ahí van muriendo algunos Al menos si pierdes la carrera no pasa nada Lo que pasa es si es que llegas a la final Así que tranquilo Si moriste no hay problema Ahí cayó otro más Un Francisco Raptor va en primero Francisco Raptor va en primero, banda Mira, mira Atraviesa estos obstáculos Se cayó el puente Ya está listo para atravesar No, 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 no Ahora Jorge va en primero Ahí va Lordier Cierra, no Pensé que ya se había salvado Híjole, ven primero él Está riñido, banda Está riñido Allí va el resto Ostras, va a ganar Va a ganar No, Lordier Te vas a arriesgar Se salvó Se fue a tomar por saco A ver, Jorge Ok, el segundo El segundo en ganar, ¿vale? El segundo Eh, yo soy bombardero Yo soy bombardero Yo no cuento ya Yo solo no cuento Pero mira, al menos gané Al menos gané Ok, quien quedó en segundo Vamos a ver Quedó en segundo Yo soy bombardero Ostras, primera vez que gano Una carrera mía Ok, así que Yo soy bombardero Vamos a ver si se gana La suscripción O si se gana El baneo Ok, aquí está Aquí está, chat Ha tenido una suspensión Le di un timeout No sé por qué Pero ha tenido suspensión Nos sigue Desde el 9 de julio Del... Oh, desde el 9 de julio del 2020 ¿Cómo? Este tipo me sigue Desde antes que yo hiciera streams Aquí O sea, es que Es de los más Old school Porque yo volví a hacer streams En marzo del 2021 Él me sigue Desde el 9 de julio del 2020 Posiblemente desde que me creé La cuenta Ostras, banda Ok ¿Alguna palabra que decir Antes del... Del sorteo? Se viene, banda Midas va a decidir El destino De yo soy bombardero Si sale cara Se gana una suscripción Pero si sale sello Te irás baneado del canal Vamos a verlo Esta cosa es real, hijo Vamos a ver, bombardero Te ganas una suscripción O te ganas un baneo Vamos a ver ¡Ajá! ¡Ah! Se ganó la suscripción Salió cara Ganó la suscripción, banda Aunque F por mí Porque va a tener que gastar dinero Pero GG Se ganó una suscripción Yo soy bombardero Nada mal Nada mal, banda GG en el chat, gente A ver, di algo Pues yo soy bombardero Cuéntanos algo ¿Qué tal? ¡Sí! Ok, ok Se viene A ver, ahora ¿Cómo regalo suscripción aquí? ¡Pago realizado! ¡Jorge ha regalado la suscripción! ¡Ahí está! ¡Gi en el chat! Yo soy bombardero Luchó Se la jugó Y la ganó, banda ¡Vamos! ¡Puta! ¡Qué ofertón! Se viene otra partidita Ya saben cómo funciona esto Solo entren Los que de verdad Quieran jugarse la vida Porque aquí es como jugarse la vida O ganas o pierdes ¡Oh! Este planetario Este mapa ¡Oh! Me gusta, me gusta ¡Oh! Está guapísimo este mapa, banda Me gusta, me gusta, me gusta este mapa ¡Ostras! Mira, mira mis mods Mira los mods valientes ¡Eh! ¡No entré yo! ¡No entré yo! No importa No importa Ahí van cayendo, van cayendo Van cayendo, van cayendo Ok Va primero Jerks Bebo Ojo Cantante y todo Por aquí podrían caerse algunos Ok, nadie cayó Por ahí va otro Ojo, va en primero ¿Quién va en primero? Jerks Jerks Bebo Mira, mira, viajando por el espacio Mutatón A ver si la gana Mutatatón Tiene que pasar por aquí Aquí algunos se pueden quedar ¡Ojo! ¿Qué pasó? Como un campeón Pasando por el planeta Tierra Saludemos Ahí está América ¿Ecuador? A ver si vemos Ecuador Ecuador Ahí está Ecuador Encendido de noche ¡No! ¡Spider Roblox! ¡Spider Roblox cayó! ¡Cayó! ¡No! ¡Cayeron a Latinoamérica! Ok, ahora vamos a... ¿Qué será esto? ¿Venus? No lo sé ¡Ese es el sol, no? ¡Ah! Este es el sistema solar Se vendría a ser Marte, ¿no? Sí, ¿no? No lo sé Ya ni me acuerdo Ok, ¿quién va en primero? En primero viene Mutatatón Sigue en primero ¿Habrá alguien todavía por allá? No, ya todos cayeron de allí Están viajando por acá Mira el espacio Mutatatón sigue en primer puesto ¿Podría ganarlo él? Uy, uy, uy Aquí se frena un poco Sí puedo pasar Puedo pasar Ahí va Empinado Va a toda velocidad Mutatatón Ojito Ojito que ahí va Mutatatón ¿Quién va detrás de él? ¡Uh! Están lejísimos Va a ganarla Va a ganarla Mutatatón Va subiendo, subiendo ¿Tendrá suficiente fuerza para subir? ¿O se caerá? Es que debe tener suficiente fuerza Para poder subir esta cosa empinada Creo que sí, creo que sí Ok, se viene, se viene Ahí va Mutatatón Vamos por Saturno, creo Subiendo Ahí brinca A ver que caiga Bien, bien Cayó dentro Uh, cayó perfecto Sigue bajando ¿Quién viene por allá? Ok, muy bien Nadie se ha caído Ahora mira, mira Todos brincando Épico, 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 épico Por ahí va Yandre Todos van bien, todos van bien Ok Se viene parte importante ¿Mutatatón logrará pasar por este clavo? ¿O lo hará salir volando? Vamos a ver Se viene, se viene, se viene Mutatatón ¡Ojo! ¡Uh! Lo esquivó como un campeón Lo esquivó ¿Quién cae en el clavo? A ver ¿Está esquivando todo Mutatatón? ¡Uh! Este tío puede ganar Este tío puede ganar Nadie más ha caído Ahí cayó, ahí cayó Miguel Ahí cayó Miguel por el clavo ¿Ojo? ¿Y esto qué? ¡Oh! La pasó de largo Como si nada Va como una tremenda suerte El Mutatatón ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡No! Va a ganar, va a ganar, va a ganar Y por mucha diferencia ¡Híjole! Lo detuvo un poquito Se acerca la final ¿Será que lo detiene? ¡Y ya ganó! Ganó Mutatatón Madre mía Pasó como un campeón Así de fácil ¡Qué agradable sujeto! Vale Nos sigue desde hace a poquito Desde hace medio mes Jorge, haz privadas Ok Ok No ha escrito mucho Tiene pocas mensajes Nos sigue finales de marzo Vamos a ver si se gana O una suscripción O un baneo Se viene el sorteo ¿Algo que quieras decir antes De lanzar la moneda Mutatatón? Tuviste mucha suerte Podrías tener más suerte aún aún Midas va a decidir Si te quedas o te vas ¡Oh my god! Esto va a ser épico, papus ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se ganó! ¡Se ganó un baneo! ¡Se ganó un baneo! ¡Baneado! ¡Rip en el chat, gente! ¡Rip en el chat! ¡Se ganó un baneo! ¡No! ¡No! ¡Anda! ¡Vamos por favor! Dice ¡Vamos por favor! ¡No Mutatatón! ¡Despídete, papu! ¡Despídete del chat! ¿Cuáles son tus últimas palabras? Mutatatón Dinos tus últimas palabras Dinos tus últimas palabras, Mutatatón ¡Habla ahora! ¡Di tus últimas palabras, Mutatatón! F Ok, es demasiado expresivo nuestro amigo Mutatatón Simplemente F ¡Baneado por Jorge Isaac 115! F En el chat Por nuestro amigo Mutatatón Vamos a empezar la carrera Hay 100 personas que se quieran arriesgar Aquí está el nombre de todos estos valientes Valientes o tontos Si es que te ganas el baneo Pero si te dan suscripción, fuiste un valiente ¡Uy! Por ahí vi Enriza Ojo que Enriza es súper fan del canal Así que si te ganas un baneo ¡Híjole! No sé cómo podrás llevar tu vida adelante Lo mismo para el resto de seguidores Mira, y encima hay mods No puedo creer que haya mods que se la están jugando Así es la vida de caprichosa A veces buena, a veces color rosa ¡Que se armen los putazos! ¡Pernando! ¡What the fuck! Ese tipo, ¿cómo va por aquí? Ya pasó Ya pasó por aquí abajo Está avanzando, está avanzando Fernando Re Fernando Re va esquivando todo como un campeón Va en primer puesto El resto sigue por allá Ojo, aquí brinca durísimo ¡Uh! ¡Uh, Bernardo! No se cayó Ok, esto lo detuvo un poco Hasta eso puede llegar otro, men Podría llegar otro a rebasarlo Pero no Fernando Re Mira, por ahí van cayendo ¿Te imaginas que cayeran acá? ¡Uf! Eso le daría bastante ventaja Ok, vemos al fin ¡Uy! Este, este, este ¡Ah, mira! Algunos sí cayeron por debajo Algunos sí están cayendo debajo Eso también le da algo de ventaja ¡Ojo! El que ya mencioné ¡Enriza! ¡No! ¡Enriza ganó! ¡Lo predije! ¡Lo predije, banda! ¡Predije! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Lo predije, chas! ¡Predije que Enriza iba a ganar! ¡Ostras! ¡No puede ser! Se viene el día del juicio final, banda El día del juicio final está por comenzar ¡Ojo! Que se viene O suscripción o ban O suscripción o baneo ¡Wow, wow, 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 wow! Este lo reconozco porque es un seguidor súper fiel La verdad no me gustaría que se gane el baneo Pero si se lo gana tendrá que ganárselo ¡Mira! Nos sigue desde mayo del 2020 ¡Joder! Este es más antiguo aún Se creó en abril del 2020 Y nos sigue en mayo Suscrito por dos meses Creo que es porque le han regalado suscripción Actualmente es miembro VIP Para que vean que es súper fiel Ya se ha ganado un baneo No sé de qué Ahora vamos a ver por qué tiene un baneo Exceso de mute Joshua Armia Joshua se la tiene jurada Enriza Joshua lo ha silenciado demasiadas veces Gracias, pero ya fue, dice Saludos a todos El plan de Mías está por hablar Se viene La decisión final Enriza ganó la carrera ¿Será caso que él se ganará Un baneo, una suscripción? Eso lo va a definir el malvado plan de Mías Mías va a lanzar la moneda Si sale cara Se gana una suscripción Gratis Yo se la regalo Pero si sale sello Tendré que banearlo Así que Se viene la final Vamos Enriza Piensa en el plan de Mías Últimas palabras Enriza Gracias, pero ya fue Ok, ok Mías va a definir el futuro de Enriza Vamos a ver Tengo el arma preparada Y tengo el like también preparado Ok Enriza037 Prepárate Cara o sello Cara, suscripción Sello baneo En 3, 2, 1 Ojo El malvado plan de Mías Está por hablar Se ganó el baneo Se ganó el baneo No No me la conté F en el chat Se ganó El baneo Salió sello No Rip Todos en el chat Rip o F F No me la conté No puedo creerlo Lo predije Acerté Acerté en otra teoría más Dije que posiblemente Enriza gane Y se ganará un baneo Y así tal cual ocurrió No me la conté Soy un adivino Polizac lo volvió a hacer Pero F en el chat Por nuestro amigo Enriza Madre mía Van Enriza Perdió En la purga De canicas F En el chat Enriza Lo siento amigo Pero tengo que hacer esto Últimas palabras Enriza Últimas palabras ahora mismo Ahora mismo Última palabra Alguna Alguna despedida que quieras hacer Lo sé Está bien Si que ¿Cómo? Saludos a todos F en el chat Adiós a todos El plan de miras habló Si que ves esto para esto crack Bye bye Lo sé Está bien No Me da pena hacerlo Pero no me va a temblar la mano Tengo que hacerlo Lo siento Enriza Llegó tu momento Llegó tu final En 3 2 1 Llegó el momento Enriza Prepárate Voy a disparar Tengo que hacerlo Baneado Enriza Lo siento amigo Baneado por Jorge Isaac 115 F en el chat No Adoro los finales felices Espero les haya divertido A mi me encantó mucho Me divertió bastante hacer este video 3 baneos se fueron Son Son Lo que se arriesgan al participar en esto Si quieres que hagamos otro video de esto Dale like Para llegar a 10.000 likes Y suscríbete En la campanita Ya que si llegamos A 1.000 nuevos suscriptores Y 10.000 nuevos likes Haremos una segunda parte Y recuerda que esto está en directo Así que sígueme por ahí en Twitch Yo soy OnesAction15 Nos vemos en un próximo video Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!